Cocineras y cocineros del mundo, para hacer hoy este rico bocado de ternera en salsa voy a proceder de la siguiente manera Para empezar en una sartén con 4 cucharadas de aceite pongo aquí aproximadamente unos 10 ajos limpios pero con piel Una vez ya los tengo un tanto dorados, un poco dorados, añadiré una pieza de ternera que pesa aquí aproximadamente medio kilo, 500 gramos Es una pieza que he comprado en la carnicería para estofar, añado un poquito de sal y dejaré que se vaya dorando por un lado Añadiré también a este lado un poquito de pimienta negra Y como no, no pueden faltar un par de hojas de laurel Una vez dorado por un lado le doy la vuelta y lo voy a dorar por el otro lado Ahora le pondré un poquito de sal a este lado Y también le pongo un poquito de pimienta negra Dejaré que se vaya dorando y mientras tanto cortaré media cebolla a trocitos y lo añado a la sartén También aquí añadiré un trozo de pimiento rojo Y seguidamente también añadiré un par de zanahorias y un trozo de pimiento verde Rectifico un poquito de sal Mezclo bien todos estos ingredientes y dejaré a fuego medio que se vaya pochando Pasados ya 30 minutos voy a añadir aquí un vaso y medio de vino tinto Y seguiré 20 minutos más a fuego lento que se vaya absorbiendo este vino Y pasados estos 20 minutos añado un par de vasos de agua cubriendo de esta manera el trozo de ternera Mezclo bien para que se revuelvan los sabores Y el fuego a fuego lento que vaya haciendo su función Y pasada una hora ya tendremos la carne bien tierna El caldo ha quedado un caldo bien espesito Y seguidamente con un par de tenedores voy a desmechar, deshilachar esta carne A continuación cojo un panecillo con semillas, lo abro por la mitad Y ahora es cuestión de ir añadiendo la carne deshilachada, desmechada a este panecillo Y seguidamente voy a añadir un poquito de la salsa que teníamos también junto con la carne Que ha cogido un gusto espectacular Y de esta manera conseguimos un panecillo de ternera mechada Que nos puede servir como una tapa fantástica para estos días festivos Espero como siempre que esta rica receta os sirva de mucha, mucha, mucha utilidad Un saludo y el refrán de hoy Por San Miguel, los higos son miel